Música Yo estoy allá porque allá me cuesta, si, me cuesta mucho, pero como yo me quiero superar y sacar adelante y ser alguien en la vida. Música Aquí es la localidad de Casa Quemada, municipio de Constantin de Carvajal. Esta es mi casa donde yo vivo y aquí estamos más arriba en el lugar donde me tomaron la foto. Música Este es el interior de la casa, aquí en la cocina. Aquí yo vivo con mi familia y aquí es donde hacemos todo con las tareas. A mí casi, la mera verdad, casi no me gustan estas clases de la secundaria porque mandan tareas y es más costoso porque nomás te explican los temas y ahí los respondes como uno pueda. Con mis clases mandan videos y después los tengo que ir a ver allá y contestar unas preguntas y después tengo que hacer unos ejercicios. Yo no tengo teléfono, el que yo utilicé fue el de mi tía, que es el que tenemos del internet. Se me dificulta un poco porque no tenemos acceso a internet y tengo que ir para arriba en la guarnición de la carretera, más allá arriba, junto al tope para acceder a clases en línea. ¿En qué año vas? En segundo grado de secundaria. Yo al empezar me levanto y tomo café y desayuno y ya después me descanso un rato y voy caminando, intentando captar las redes de wifi para hacer mi tarea. Pero como a veces llegan un poco tarde o cuando se viene el agua o la brisa, tengo que estar constantemente allá con una chamarra, con un suéter o hasta con un hule porque si no la veo, si no la veo, se me pierde y al otro día se me acumula más o hasta me la puedo perder. Pero como tengo que estar saliendo y van un poco rápido las clases, pues tengo que venir con mis libros y mis lapiceros para conforme va reproduciendo el este, el video, pues voy contestando. Pero como yo no puedo ver las clases por televisión porque no tenemos, tenemos solamente el celular y tenía yo que ir a conectarme a ver los videos al celular. Los maestros me mandan los videos por WhatsApp, te mandan la clave y ya buscas allá en YouTube o en otras aplicaciones para que encuentres los videos. Son videos de YouTube porque en la tele no pasan o pasan, pero como no tenemos televisión. Aquí es el lugar donde duermen, pero aquí como somos cuatro nos tenemos que dividir la mesa. Uno ahí en el tronco y los demás aquí en las sillas, pero diferentes espacios para que nos podamos ayudar con la tarea. No, aquí cocinamos a leña y a bracero porque la estufa nomás la tenemos para guardar cosas y para tener los alimentos. Yo siento que sí, pero les está costando mucho trabajo, mucho trabajo por lo mismo. Que haga de cuenta que al menos vuelvo a repetir, la segunda vez sea un poco más grande, entiende un poquito más las cosas, pero en el caso de la primaria es todavía como que un poquito más desgastante porque hay que estar ahí sentados con ellos. Bueno, en mi caso, yo en lo personal, pues me tengo que estar ahí con ellos para explicarles. Y ya después, una vez que termino con las tareas, entonces ahora sí, a organizarme a hacer mis cosas, las de aquí adentro. ¿Y por parte de alguna entidad externa? No, no. Hasta ahorita no. Vamos dependiendo el tiempo, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, depende del material. Hay semanas que es material un poco más extenso, más pesado, pues sí, como que siento que vamos casi al día, ¿no? Y hay semanas en que, pues ahí la vamos llevando. También me gustaría ser como veterinario, porque me gustan mucho los animales. Porque yo he tenido muchos perros, pero no he tenido oportunidad, pues no se han logrado. Cuando ustedes ven, tengo que estar mayormente en una mata como aquí, debajo de ella, con una chamarra o un nule, para que no pase tan, no me pase tanto el agua. Como aquí ustedes verán, aquí está la entrada, y la foto donde me la tomaron es aquí, aquí en Guayamalante. ¿En esta parte más o menos? Sí, más o menos en esta parte. ¿Aquí ya llega el internet o todo esto? No, aquí ya llega, más o menos. Cuando me agarran la lluvia, ¿tengo que estar por allá o puedo, tengo que pedir permiso para entrar en algunas casas? Paso desde entre cuatro horas o tres horas. Pagamos de 60 a 100 pesos por cada mes, conforme vayamos estando utilizando el internet. Yo me siento un poquito mal, porque la clase, como les digo, es un poco rápido. Y yo cuando no entiendo, tengo que explicar, más o menos, conforme vaya entendiendo. Y si no, tengo que volver a ver los videos para volver a contestar. Yo me siento bien, porque sí, el apoyo de mi familia es bastante, porque cuando yo no tengo celular, me lo prestan. Y eso es un gran apoyo para mí. Yo estoy allá, porque allá me cuesta, sí, me cuesta mucho. Pero como yo me quiero superar y sacar adelante y ser alguien en la vida. Yo請 žiane, no me cuesta mucho. Ahora sí, me cuesta mucho. Gracias por ver el video.